Este jueves en el noticiero al día de las 20.30, Corte Internacional de Justicia definirá procesos sobre el Silala. Feria del órgano judicial para mostrar sus actividades. Intensas campañas políticas para inscribir militantes. Negar o ocultar sus sentimientos por alguien puede enamorarlo más. Atento a nuestro reporte especial. Y en Deportes, Universitario de Sucre y Royal Party abren la fecha 15 del campeonato clausura. Los esperamos en el noticiero al día de las 20.30. Gracias por ver el video.